El sistema previsional en sí es una gran discusión, porque no, repito, no hay que caerle lleno al Javo, ni mucho menos, es un proceso que viene siendo, Macri tuvo las mismas discusiones, el mismo Alberto también, idas y vueltas de fórmula, de moratoria, no moratoria. Entonces es un tema, no sé si delicado, pero la verdad que a mí me angustia decir che, loco, es lo que hacemos nosotros y los que dirigen hoy nuestro país en general con nuestros viejos. O sea, no es eso. Entonces, ¿qué moralidad o qué podés esperar de alguien que cuando tiene que ajustar va contra los jubilados? Y yo lo pensaba desde ese lugar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con esto? ¿Qué hacemos con nuestro país? ¿Qué hacemos con nuestros jubilados? Y no sé si lo voy a leer o no, pero me desahogué hablando. Porque la historia comienza en marzo aproximadamente con el DNU de Milley, que modifica la, digamos, la fórmula jubilatoria y la ata a la inflación. La ata a partir de marzo, sin tener en cuenta lo que sucedió en diciembre, enero, febrero, que fue cuando fue la etapa más alta del proceso inflacionario desde la asunción del Javo Javier Milley. ¿Cuándo fue? Cuando hizo la devaluación del 30 y pico por ciento. Los precios, hubo una inflación del 20, si no me equivoco, 25 en diciembre, 18 en enero. Lo tengo por acá, me puedo machetear tranquilamente. Pero bueno, más o menos esos fueron los indicadores. La cuestión es que, con el nuevo, el nuevo, ¿cómo se llama? El nuevo... El decreto te decía, che, a partir de marzo lo atamos en inflación. Ok, se comieron enero y febrero. Pero no pasaron esas cosas en el país de mi ley. Y ahora que la ley propuesta por todos los sectores de la política, votada por todos los sectores de la política, tanto en diputados como en senadores, que decía, che, está todo bien con lo que propones de atar a la inflación, lo tomamos, pero metámosle un adicional de 20 por ciento por el proceso inflacionario que tuvimos en el inicio del año. Y además, atemos la jubilación mínima a la canasta básica que publica el INDEC. Que tiene que ser 1,09 veces la canasta básica del adulto equivalente que publica el INDEC. Básicamente para que la jubilación mínima esté por encima de la canasta. Entonces, garantizar en algún punto eso. ¿Qué pasó? Bueno, se vetó. Mi ley dijo, che, me parece que no. Seguimos con la mía. Beta, lo que pasó ayer es, afirman ese veto en el Congreso y seguimos teniendo la fórmula atada al decreto que sancionó en marzo el presidente. La pregunta es qué se rosqueó en el medio, ¿no? Porque se dieron vuelta diputados. De repente, diputados que presentaron ese proyecto de ley, ahora votaron en contra. O sea, un diputado que dijo, che, me parece que viene a hacer esto, ahora dijo, no, yo voto en contra, voy en contra. Pasaron cosas. Entonces, es como en algún capítulo dijimos, casta wins again. Es como, bueno, al final, hermano, ¿de qué estamos hablando? Y lo interesante, o a mí la gran pregunta es que, y si querés mostramos el grafiquín que armamos. ¿Este? Ese mismo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los jubilados? Que uno después puede entrar en la discusión de, bueno, pará, porque el déficit fiscal, el orden macro, todas esas cuestiones que me parece que está bien plantearla, discutirla. Ahora, como dijo alguna vez en una entrevista a dos voces, Néstor Carlos, dijo, débil con los fuertes, fuerte con los débiles. Como así cualquiera es audaz y dice, che, hago el mayor ajuste de la historia de la humanidad. Y bueno, estás haciendo esto. Le está yendo al 74% de los jubilados que gana menos de, o cobra menos de 300.000 pesos por mes. Entonces, este es el país, yo la pregunta que me hago es, ¿este es el país que queremos? Donde el ajuste lo hacemos caer sobre los 5 millones de jubilados que ganan, cobran menos de 300.000 pesos por mes. No es ya una cuestión que es vergonzosa, te diría. Ya a mí me resulta en un jubilado que gana menos de 300 lucas, una canasta básica que está en 300 y pico, una canasta básica que además no es representativa capaz de la canasta de consumo de un jubilado, que tiene medicamentos, que tiene otros gastos, que no tiene una persona, un adulto común. Y en un contexto, perdón, que el PAMI le sacó la cobertura de medicamentos. Entonces, ese componente de ingreso que tenés que destinar a medicamentos, no lo destinás a otra cosa y encima tu jubilación no va a aumentar lo que perdió en el principio de año. Entonces, el escenario de los jubilados es vergonzoso. Y esto, débile con los fuertes y fuerte con los débiles, me parece que es, como diría el Diego, como dijimos el otro día, es de cagón. Hay que ser muy cagón. Estas cuestiones. Y la verdad que a mí me llevaba como a alguna angustia, viste, directamente, de que estemos en estas cosas. Sí, no, yo lo único que quería decir es, en línea con lo que estás diciendo, y para reafirmar, esto, digamos, el 74% de los jubilados está debajo de los 300.000 pesos y encima ahora le sacaron los medicamentos. O sea, yo por ejemplo hoy me compré un Tafirol, ¿no? Y por ahí me compró un Tafirol por mes. O sea, una tableta por mes. Los jubilados tienen, ¿cuántas? En el global, digamos, en general, tienen, viste, por ahí 20 millones de cosas de Tafirol es lo mínimo que toman. Y le aumentó el transporte, le aumentó a los servicios públicos. Los viejos están en la casa, consumen servicios públicos. Prenden la luz, ven la tele, consumen la estufa. Le aumentó también a ellos el servicio público. Entonces, es como, ya no hay margen, me parece. Y además de eso, los cagamos a palo. Por la duda, le tiramos gas lacrimógeno, los atropellamos con la moto. Entonces, la verdad que es vergonzoso, en tristeza, angustia, que estemos en estas discusiones y de esta manera, porque yo no saco de la mesa la discusión del sistema previsional. Y me parece que es una cuestión pendiente de la economía, digamos, Leo, o de la organización política, social de nuestro país. Ahora, discutamos todo eso. Discutamos los regímenes especiales, discutamos el régimen de la justicia, discutamos las cajas provinciales. O sea, vamos a discutir todo. Porque si no, las variables de ajuste siempre terminan siendo los viejos. Entonces, pongamos en la mesa las discusiones como tratamos de hacer humildemente desde acá y planteemos alguna mejor perspectiva. Y sin dejar de lado también lo que plantea mi ley, que está en cuestión, no, el déficit. Bueno, dale, te la doy, vamos. Busquemos otra manera, porque al mismo tiempo voy a decir, che, bajo bienes personales. Y con este pie que me di yo solo, me meto en lo de blanqueo. Porque en el blanqueo te dicen, che, la gente que no tributó, le vamos a bajar la tasa de bienes personales para que meta los dólares, que están los 260.000 millones de dólares que se estiman, que están fuera de la economía argentina, la metan en la cuenta, que estén ahí, que estén a la vista, que paguen algún impuesto. Entonces te dicen, che, vamos a darle un incentivo. Entonces bajan la alícuota de bienes personales. ¿Qué es el blanqueo? Cristina tuvo un blanqueo, Macri tuvo un blanqueo, Milady tiene su blanqueo. ¿Qué es un blanqueo? Es tratar de meter los dólares que están fuera de la economía adentro del sistema financiero económico de la Argentina. ¿Qué hacen los gobiernos? Le ofrecen algún tipo de incentivo para que esa plata que está en negro la blanqueen y no le pregunten de dónde viene. O sea, puede venir de la ahorrista que compró blue, porque no sé, porque tiene salario negro, no puede justificar y compró dólares en el blue, hasta los monos de Rosario. Claro. O sea, el blanqueo es eso. Está bien, está mal. Bueno, ahí hay una discusión capaz más moral. Decir, che, ¿qué hacemos con esto? Pero no deja de ser una fuente de dólares para la economía argentina y que si nos hacemos en memoria unos capítulos atrás, nosotros hablábamos del triángulo de Caputo, que pueden de paso ir a ver ese capítulo, likearlo, comentarlo, difundirlo, y que decíamos, che, hay un triángulo que marca tres opciones de búsqueda de dólares. Las privatizaciones, que en ese momento, cuando yo lo traje, había salido la cuestión de las energéticas que estaban dando vueltas, las concesiones, el blanqueo y el RIGI, como las tres grandes fuentes de dólares que va a tener Caputo. Bueno, el blanqueo está operando activamente hoy en día y se aceleró en las últimas semanas, sobre todo por una cláusula que tiene que ver con el impuesto a los bienes personales. ¿Qué dice? Es, te lo baja y te lo escalona, el momento más barato para entrar al blanqueo es hoy, que tenés la alícuota en un 5%. Después se va al 10, en una segunda etapa, y en una tercera etapa se va al 15. Es el blanqueo más barato de la historia argentina. Ok. Macri lo tenía, empezó con un, también lo hizo en dos etapas, empezó con un 10%, después lo llevó a un 15, y el de Cristina creo que del piso ya era 15 o 20%. ¿Eso qué sería? O sea, sobre lo que vos declarás y dejás en un lugar, vas a tributar, que son bienes, digamos que, o, sí, bienes, que tenés, ya sea dólar en una caja, propiedades, autos, y demás. Eso es lo que recaudaría el Estado. Lo que recaudaría el Estado sobre eso. Digamos que es un stock, vos recaudás una vez y después cuando vuelva a liquidar bienes personales, vas a volver a recaudar. No es que constantemente te estás generando algo, pero es una fuente más de recaudación. Ok, yo traigo, ponerle 100 mil dólares, ¿no? Que tengo yo, este, a dónde, no sé, pero suponete, 100 mil dólares. Hoy tengo que dejar 5 mil. Si, dejás 99, 9, 9, 9, no te cobra nada. ¿Cómo? Porque es un beneficio para los pequeños, que declares, que todos puedan entrar, ajá, eh, entonces no te cobra nada. Ahora, si te vas arriba de 100, ya te, te pega un impuesto. Este, ah, entonces, ¿qué van a hacer todos? Le van a decir, che, a la tía, che, abrite la cuenta, abrite la cuenta, abrite. Claro, sí, 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 sí. ¿Qué es lo que está pasando? De repente se abrieron no sé cuántas cuentas en dólares. Tremendo. En todos los bancos. Bueno, están haciendo eso los muchachos. Che, abrite, 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 abrite. Qué linda joda, amigo. Tremendo. Qué linda joda. Para tener una fuente más de dólares. Entonces, la cuestión es, che, a la gente que no declaró, que no pagó impuestos, que no sé, que está negro, no le decís nada, no le preguntás de dónde vienen los dólares, y encima le bajás los impuestos. Claro. Y después a los jubilados, que también estuvieron en negro, porque la mayoría entró por la moratoria y demás, pero a ellos los castigás, porque no le das el aumento, que podría venir de esos impuestos a los bienes personales. Perdón, les recriminan que hayan entrado por la moratoria. Les recriminan, claro. Dicen, no, pero estos no son jubilados, estos no tienen aportes, ¿por qué están cobrando la jubilación? Además, como si alguien hubiera elegido laburar en negro, y no aportar, y no tener a futuro una jubilación. De vuelta, fuerte con lo débil, débil con lo fuerte. Es como una marca registrada de este gobierno y de muchos ministros que están acá, porque la que hizo el otro gran ajuste a los jubilados fue hoy la ministra de Seguridad, Patricia Burrich. Entonces, parece que es un yajuan de memoria, ¿viste? En este sentido. Así que nada, en esta semana tuvimos como estas dos grandes cuestiones, los jubilados por un lado, perjudicados, y los que tienen dólares en negro, beneficiados y respondiendo en cierto sentido a la definición del blanqueo. Y meto un tema más, esta semana también salió el índice de precios, el 4,2% para el mes de agosto, y parece que se encontró, encontró un piso, el proceso inflacionario, en el gobierno de Javier Luminay. Entonces, todas estas medidas que no se toman o son coyunturales y no ayudan a resolver cuestiones más de fondo, bueno, empiezan a tener impacto en estos procesos que dejan de aparecer, ¿no? La desinflación tan anunciada por el proceso del gobierno de Miley, bueno, empezó a encontrar un piso y se requieren otras medidas ya. No es achicar el gasto, ajuste a manzal, a veces no alcanza con lo fiscal, evidentemente. Hay que empezar a tener otro tipo de reformas y empezar a discutir, capaz cuestiones más vinculadas a lo productivo, a la competencia, a la productividad de la economía argentina. Pero bueno, el gran dato adentro de ese dato es la inflación núcleo, que es la que miraba el gobierno. Siempre el gobierno cuando anunciaba el dato de inflación decía, no, miren la núcleo que es la que está bajando, bueno, este mes la que aumentó fue la núcleo. Entonces, a contramano de lo que venía pregonando, pasó esto. Y de repente, ningún tuitero salió a hablar de la inflación. Salió el dato de inflación ayer y la cuestión era los 87 héroes que bancaron el veto del presidente. ¿Y por qué con ese tenor? Y porque la única cuestión que está en la mesa, la única variable que está en la mesa, aparentemente, es la fiscal y no logran torcer otras cuestiones monetarias, cambiarias, que deberían, humildemente desde acá lo planteo, empezar a buscar algún tipo de solución, si su objetivo es este. Pero bueno, amigo, un popurrí muy variado. Sí, 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 lindo, lindo, lindo. Seamos por todos lados, pero tratamos de... Un popurrí económico, de la mano de Fede, tratando de desentrañar estas cuestiones que a veces se nos escapan, ¿no? Sí, y hacerlo desde la sensibilidad de esto, de ser uno más que camina la calle todos los días, que está en la calle, no de un Excel y que me dé el superávit, ¿no? Che, hay viejo del otro lado, hay jubilado, hay docentes universitarios, que también es una discusión que venimos teniendo acá, hay personas. Entonces, cuando lo humano no está en la discusión, bueno, no es bueno.